La verdad que estamos continuando como si fuera que las elecciones ya son mañana, ahora sin descanso y por suerte el recibimiento de la gente, la aceptación es muy grande sinceramente y estamos con muchas esperanzas de poder lograr un buen resultado este 30 de abril. Bueno, uno de los candidatos más pobres también entre los que se candidatan a la Consejería Departamental, ¿cómo es la sensación de eso también? Un pequeño desafío a la vez. Sí, realmente soy el más pobre del espacio del Partido Liberal y la verdad que es un desafío, es algo que lleva mucha responsabilidad ser consejal departamental, ¿verdad? Porque el presupuesto de la gobernación es gigantesco y hay muchas cosas por hacer y dependiendo del buen desempeño de mis futuros colegas y el mío, vamos a poderle llevar el departamento para arriba, ¿verdad? ¿Qué le pasa a la gente a la que uno visita en las recorridas y que continúan más que nada en tu figura? La verdad, la verdad es que lo que más le prometo es que voy a estar velando por el interés de todos, que no voy a estar haciendo negociados, que no voy a sentarme para enriquecerme y estar llevando beneficios netamente a mi familia, cosas así, porque si hago eso voy a estar haciendo las mismas cosas que están haciendo los que actualmente están, ¿verdad? Y no sería otra vez un cambio. Yo quiero hacerlo diferente, quiero que la ciudadanía sepa en qué se gastan los recursos en la gobernación, quiénes ganan las licitaciones, en cuánto podrán los funcionarios, cuándo se les desembolsa la gobernación, todas esas cosas. Yo creo que la ciudadanía tiene la obligación de saber y poder publicar en varios medios de prensa, redes sociales, incluso como mi papá alguna vez hizo, capaz poner en las plazas unos carteles donde llegan los gastos públicos. Pues algo muy importante que la gobernación debería tener, ya que su presupuesto es bastante elevado y la gente tiene que saber en qué gasta su dinero la gobernación. Me mencionabas en un punto importante el peso también de tener un padre que fue un ex intendente muy querido también por la ciudadanía y que espera mucho también de los alderetes en sí, en este caso para la concejalidad parlamentaria. Sí, la verdad que es un peso bastante grande, pero sé que voy a poder sobrellevar eso a lo que siempre quise que me den la oportunidad para demostrar que yo también puedo hacer bien las cosas, que no solamente mi papá y que voy a representarle dignamente a cada ciudadano del departamento de Guayra. Bueno, ¿cómo puede ser la gente para votarte el 30 de abril próximo en la elección general? Este 30 de abril van a poder votar todos los ciudadanos guayreños que radiquen dentro del departamento de Guayra y también fuera del departamento de Guayra. Tienen que llevar su cédula, no importa si está vencida o es muy vieja, eso no importa, con tal de que tenga su número de cédula coincida con la planilla, puede votarme colorado frente a Guasú, patriaquería, sin afiliación liberal. Es totalmente abierta ahora y soy el último cargo a elegir, que es la Junta Departamental y Lista 2, opción 4, apoyando siempre a Luis y a María Constancia. ¿Así puede encontrarse la gente en la máquina de votación ya a la hora de votar? Claro, claro. Lista 2, opción 4, en el último cargo para votar.